¿Qué tal, gente? 5 orbes se va a aumentar un 50% adicionalmente O sea, un total será de un total de un 100% la verdad Así que puede vivir bastante bien Y además su reiki lo que hace es aumentarse un 80% del daño Si el enemigo tiene desventajas Así que bueno, puede vivir bastante bien la verdad Su primera carta es punción O sea, aumenta un por dos el daño crítico Y su segunda cartita es ruina O sea, aumenta un 30% por cada desventaja que tenga el enemigo Y su última ignora la defensa Y lo llevamos con ataque de daño crítico Y dirás, bueno, si lo llevas con ataque de daño crítico Y al ser King Verde seguramente lo van a matar un golpe Y es verdad, seguramente lo matan un golpe Pero para eso llevamos a Meláscola con reiki incluida ¿Por qué? Porque al momento de morir Pues puede aumentarse un 30% las esicas ofensivas Cuando tenga el efecto de resurrección Porque recordemos que Meláscola Roja Tiene el efecto de resurrección cada vez que muera un aliado Solamente una vez Así que puede vivir bastante bien Y puede vivir bastante bien Para que el King se vuelva un DPS de por sí Bien fuerte Y vamos a Counter Fest Y ahora pues va a Conteoría Arcángeles También para aumentarnos un 20% Y un adicionalmente 25% Si tenemos la última O tenemos 5 orbes Así que nada Vamos con la primera partida Primera partida Y Contra Equipo Demonios Cosa que es muy común cada vez que juego en PvP La verdad es muy común Eso la verdad Así que nada A ver con Meliosa Purgatorio Zedris Nebula Y Starosita Vale Creo que no voy a atacar con King La verdad eh No, no voy a atacar con King Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos este Curarme Aunque bueno Va a meterme a infetar Al fin y al cabo Así que sí Voy a tirarme esta carta La verdad Dirás No, solamente no estoy infectada No, es muy poco probada Que no me tiene infectada La verdad O sea, sí o sí Va a tirármelo Vale No me gustan las cartitas La verdad eh No me gustan para nada No parecen buenísimas Tira a Nashi de cuarto A Sumare Ahora que el King no pega Atlítico Peor aún va a pegar eh Peor aún va a pegar Atlítico Vale Se cura un poquito Lo malo es que Starosa le ataca a Meláscula Así que ahí tenemos un poquito de complicación La verdad eh Va a atacar otra vez a Meláscula Meláscula está muertísima Ahorita tenemos que estar muertísima Así que no sé la verdad Atacaríamos con King ¿Verdad? La idea es que ataquen al King verde Pero claro Si está Starosa y Zed es Nebula Que sí o sí Le van a atacar a Meláscula Por ser atributo de ventaja Ahí sí está un poco jodido La verdad eh Voy a hacer esto Hacer esto Y vamos a hacer este Esto ¿Vale? No sé Para ver ¿Vale? Para ver más que nada Atacamos con Counter Festival Buen daño Y atacamos con King verde A ver Atlítico Pero si pegaras Atlítico Hubiera sido maravilloso Ya te lo digo eh Si pegaras Atlítico Vale Ahora va a atacar a Meliodas Va a atacar a Starosa Y ya está Va a atacar a Meláscula Vale No entiendo por qué Atacar a Meláscula Sinceramente No la entiendo aún La verdad eh No entiendo No entiendo Ese full focus a Meláscula No lo entiendo Para nada Vale Se murió Va a atacar a Meliodas Y el King Ahora sí muere Obviamente Ahora sí muere Definitivamente Porque Es casi improbable Que aguante La verdad Así que nada Pasamos con la siguiente Partida Segunda Partida Y otra vez Contra equipo De demonios Por Dios mío De verdad Cuando quiero probar Una cosa nueva Nunca Si me encuentro Contra ti Demonio De verdad Ay Con Chandler Peor aún Chandler Peor aún Chandler La verdad Eh Hmm Voy a atacar con King Vale Para cargar un orbe La verdad Sí Con Mendlia La verdad Con Mendlia Hacemos esto Y hacemos este Hmm Sería esto Porque no vale Aunque podría atacar Con la carta de Gunter La verdad Pero no importa La verdad No es como si Con la carta de Gunter Ya pudiera one shotear La verdad No Es improbable Por sí Hmm Por Dios Qué carta A su madre Qué cartas malísimas Malísimas Si no Ninguna buena Carta Ni siquiera Para cargar Ica de Gunter No Solamente Para hacer algo Con Melasco La cosa Que van a ver Como está Muertísima La atacan Full Es increíble Cómo la atacan La atacan Otra vez Otra vez Y A ver si Hacemos algo A ver Si hacemos algo Lo malo Es que si Ataco ahorita Mismo Esta carta No va a tener Ningún efecto Por el efecto De Arbus Esta cartita No va a tener Ningún efecto Y atacamos Con King La verdad Vale Y ahora si Atacaremos Con King Verde Dale Clítico Dale Clítico Oye Pega bien Para hacer una carta En bronze Esa carta Si que pega La verdad Pero lo malo Es que Ay Dios Qué son esas cartitas Por Dios No La mera cosa Se muere en una Ataca Minaria Si que Ataca Minaria No Ataca Con esa carta No No Clítico No Clítico No Clítico Si no Sería Clítico La silla Es lo que Si la silla Si no Sería Clítico Y ahora Con esa Cartita Bueno Esa carta No lo Mata De King Pero lo Deja Tocaísimo Eso Si Y ahora Si Chante Se tira Esa Cosita Por ahí La verdad Vale 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 Tengo Una carta Horada De algo Sirve No Pero bueno No sirve De nada Pero bueno No se La voy a tirar Porque si Vamos a ver Vale Atacamos Con Y atacaremos Con Setley Festival Dale Mátalo Ay casi Casi Bueno No tanto Pero Por ahí Vale Por ahí Así que nada Pasemos con la Siguiente Partida Tercera Partida Y por fin Con otro Con Arcángel Pensaba Que el video Iba a ser Full Demonio La verdad Tamare Tamare Bueno Pasemos Con la Siguiente Partida Cuarta Partida Y bueno Contra King Este Gislein Y Rotzi La marca Gunter La clase Mejor aún Bueno Es casi Imposible Que la De la Marca Arkin Vale Es casi Imposible Pero bueno A ver Necesito Destruir Si o si El escudo ¿Sabe Lo malo De esto? Es que no tengo Ninguna Carta Que es Enaria No tengo Ninguna Carta Que es Enaria Es lo peor No tengo Ninguna Carta Que es Enaria Así Que No sé Creo que voy a atacar A la Gislein La verdad Porque que Gislein Tenga el aumento Del 20% Me jode La verdad Ni si Que voy a destruir El escudo Lo peor Casi Destruyo El escudo De la Gislein La verdad Casi Casi Pero bueno Pero por qué Me das full carta De Melascula En vez de carta No sé De Gunter No sé De Gunter O de King Por ejemplo Pero bueno A ver Va a atacarme Rod Si Va a atacarme Con una cartita De infectar Bueno Farkin Esto El King Con golpe Lita Lo deja casi muerto Mátalo 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 Eso Eso Ataca King Verde Ataca King Verde No lo ves Ahí Debil Debil Eso Eso Mátalo Ay Por poco Te falta Te faltaba Poquito Para matarlo Le faltaba Poquito Hacemos Esto Hacemos Esto Y hacemos Este Esto Vale Si Creo que con esto Ya es más que suficiente La verdad Y encima Al atacarlo Voy a quitarme Un Orbe La verdad Cosa que viene Genial La verdad Bien Le quitamos Esa cosita Le quitaremos Ese maravilloso 20% Magnífico Y ahora viene King Ya Estamos elegidos La verdad Va a atacarme Con Vale King No tiene la última Al parecer No No tiene la última Todavía ¿A quién va a atacarme En primer lugar A la Ghislaine A A Gunther Por tener la marca Ah no A King Bien 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 Vale Podemos cargar la última Podemos cargar la última Y a ver que hacemos Podemos cargar la última Si me sigue atacando así Podemos fácilmente cargar la última Vale Necesitamos aguantar ahora Necesitamos aguantar ahora Ahora si Necesitamos aguantar Ahora si Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos esto Pues para que no Me jodan esas cartitas Level 12 Sobre todo Y hacemos Este Uy Me falta Me falta 25% Lo malo Me falta Esa cosita El 25% Pero bueno No se puede hacer mucho La verdad Alabro 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 Oh que fue Que fue Que fue Oye No me esperaba eso No me esperaba Que fue No mami Ya perdí la partida No pensaba Que le iba a matar No pensaba Que le iba a matar No pensaba Que le iba a matar Que fue Ahí Weón No pensé Que le iba a matar No pensé Tengo minutos Y por eso Me va a perder La partida Porque no Que iba a saber Que le iba a matar Un golpe A la Ghislaine A una Ghislaine Con el buffeo La Nanashi No se Con el 30% Con el Keenai Con la Rotsin Como Como hago Como lo guay Yo tío Huevo Lo siento Y nuna Lo siento Y nuna Así que nada Pasamos con la siguiente Partida Quinta Partida Y contra Escanor Cedris Nebula Y Meliodas Ese Purgatorio Como que algo Aquí anda mal La verdad Como que No se Tu Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos Este No Ruina No Iba a atacar Con ruina Pero no No Primero es atacar Con ruina Luego Tira esa cordita Y luego Hacer esto Vale A ver Ese Ahora Ahora Como aguanto Me la dan Pregunta Porque si Me siguen Atacando Ahí Full Y no se Lescano Y demás Cosas Y no atacan Sobre todo Al Keen La verdad Es que puedo Estar muy Jodido La cosa Que ataquen Al Keen Y no que No ataquen A Melasco Ni a Gunter La cosa Que ataquen Al Keen Cosa que Parece que Si Pero es una Carta En área Recordemos Así que Bueno Bien 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 Maravilloso Vale Estamos bien Estamos bien Sigue atacando No 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 Atáques a Melascula No te atlevas A atacar a Melascula No te atlevas Vale Tiene el 20 Tiene esa hueva Del 50% Necesito Cartitas del Keen Para calar la última Necesito Urgentemente Cartitas del Keen Y hacemos esto Y esperaré Que me toque la carta Esperaré Atlético Pero pega Atlético Por favor Vale Bien Perfecto Casi no me da Casi va a renegar No me joda No 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 importa No importa Puedo quitarle la última Puedo quitarle la última Puedo quitarle fácilmente La última Vale No importa No importa Vale Me mata Vale Deja de atacarme Deja Escanor Miras ese Keen Ese Keen Atácale Ese Ese es mi Escanor Carajo Ese es mi Escanor Bien Bien Vale Ahora Bien Lo que haré Lo siguiente De acuerdo Haré Esto O mato O mato Al Melioda Si puedo No sé Si lo puedo matar A un Melioda La verdad Pero voy a atacar A Melioda Al fin y al cabo No importa Si ataco Al Setes Nebula O ataco Al Quincea La verdad Hacemos esto Vale Atacamos Atacamos Con Gonte Pues va a quitar La última Y no haga nada Y ahora bien Atacaremos Con Kimmy Bueno A ver si Lo mato Pero No Le faltó El último Atlético Le faltó Ese último Atlético Ahora me falta Que me mate Ahora me falta Que me mate No Carta level 2 Esa carta va a doler Esa carta va a doler Demasiado Aguanta Aguanta Cúrate Cúrate Ataca Ataca No ataca No bien Por un momento Pensé que iba a atacar Al Kim Con esa carta De disolver Aguanta 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 A las justas A las justas A las justas Dale Dale Ahora bien Hago esto Hago esto Bueno No se nota Vale Pero bueno No importa O puedo hacer esto Y para ver Para ver la diferencia Vale Ahora un momento Ahora vemos las estadísticas ¿Cuánto tengo? 44.000 Ahora bien Hacemos esto Hacemos esto Y ahora si Atacamos Atacamos Con Ultimate Kim Veamos Veamos Ahora si probemos Últime 6 6 Atlético 4 millones Casi 4 millones Ahora lo peor que voy a perder Lo peor que voy a perder Lo peor que voy a perder ¿Por qué lo digo? Porque Mira Es que literalmente Estoy muerto Literalmente Estoy muertísimo Literalmente Estoy muertísimo Ah no Andy ya gané Entonces ya gané Porque voy a matar Al Escanor Me voy a curar Un pincho de vida Y ya estaría Vale Perfecto Hacemos Últime 6 Después de un ratito Vamos a atacar Con este Con esto Y vamos a atacar Con esto Si o si Voy a atacar Al Escanor Para quitar Todas sus llamas Finales Vale Atacamos una vez Con Ultimate Gunter Atacamos otra vez Con Meláscora Y ahí Atacaremos Con King Nos colamos Con Meláscora Muchísima vida Perfecto Y ahora bien Escanor Tiene una posibilidad De No remontarme la partida Perfecto Porque si hubiera tenido Una carta dorada Solamente quedaría Zedliz Nebula Pero Quizás No Zedliz Nebula No Zedliz Festival Aunque creo que Igualmente Zedliz Festival Ya sería suficiente Pues para matar A Van Rana La verdad Si Ya sería suficiente Pero bueno Ya estaría Atacamos con Carlita Level 2 Al parecer Tiene la misma Última Cosa que no me importa La verdad Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos Este Esto Vale Atacaremos con Carlita Level 2 Pues para que no me tire A sacar Toda Sinceramente Y ya estaría De por si Vale Así que La gente Te ha sido El video Probando Este Al King Verde Con el equipo De Milás Con el equipo De Gunther Festival Y el Setley Festival De Cuarto La verdad Es que A ver Sinceramente Las primeras Partidas Fueron fatal Vale Y con el equipo De demonios Con Starosa Es casi imposible Es casi imposible Ganar La verdad Es casi imposible Ganar Pero no sé Con otros equipos La verdad Funcionó bien Lo que más me Impresionó Fue la Ghislaine La verdad Como lo one shoteé Con carta level 2 Pensando Que no lo voy a one shotear Porque es un desconocido O sea Como voy a one shotear Un desconocido Con carta level 2 Encima de King Verde O sea Esa cosa Si me impresiona Bastante Así que La gente Se la gustó El video De un like Y suscriban Se que apoya Muchísimo Al canal Y nada Hablamos